Tomás Chayles, jugador de Defensores del Norte Bueno Tomás, antes que nada, gracias por tu tiempo Un empate, ¿qué sensación les queda? Hola, buenas noches La verdad que un sabor amargo, ¿no? Porque lo venimos a intentar, lo venimos a buscar a ganar Y no se nos dio Fueron dos goles, claro, que yo creo que el árbitro Se fueron levantando la bandera, pero fueron goles ¿No te queda la sensación de que no pudieron aprovechar el hombre de más? No, no lo pudimos aprovechar porque Porque ellos lo manejaban bien a la pelota Y nosotros no lo apretábamos mucho, no lo presionábamos bien Hoy la gente los despidió con aplausos Agradeciéndoles lo que fue el torneo provincial ¿Jugó esa final? ¿Tenían cansancio? ¿Cómo estaba el estado anímico de ustedes? Estábamos bien, la verdad que estábamos bien Yo sufrí un golpe ahí en ese partido Tuve que salir después en el segundo tiempo Pero la verdad que me sentí cómodo, me sentí bien Y a la gente agradecer, porque siempre nos apoyan Siempre van a estar y siempre están Ahora enfocar todos los cañones en el campeonato local Sí, la verdad que sí Ahora enfocarse en lo que viene el domingo Que es feo, yo creo yo Y enfocarse en ese partido que tenemos que salir a ganar Ha sido una de las figuras del partido, Tomás ¿Algún mensaje en especial? Sí, dejar de mandar un saludo a mi familia A mi novia y a mi hijo que estuvieron aquí Y a mi mamá que también estaba acá Y a toda mi familia Gracias Tomás Gracias a ustedes, chao